Hoy en 7Drums te voy a explicar cuáles son mis 5 cosas que no me pueden faltar a la hora de irme de concierto. Así que quédate conmigo porque este vídeo te interesa. Así que vamos allá. Muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo hoy os voy a traer un vídeo que para mí creo que es esencial. Esencial porque, bueno, pues cuando nos vamos de concierto, ¿vale? Necesitamos unas cosas que son básicas, que nosotros tenemos que tener sí o sí. Todo esto que os voy a decir de lo que yo me llevo es evidentemente teniendo en cuenta que ya nosotros ya tenemos nuestra batería, tenemos nuestro monitoraje, tenemos lo que nosotros necesitemos para el concierto. Pero son cosas que no solamente te van a ayudar a la hora de cuando estás probando tu sonido, cuando estás haciendo el soundcheck, sino también cuando estás de viaje. Cosas que te van a ayudar y que van a hacer que tu trabajo pues sea muchísimo más eficiente también. Y cómo no, ¿sabes? Cosas que a nosotros como bateristas pues nos interesan, nos interesan tener. Y cómo no, para ello las cosas que tenemos aquí son de Evans y Promark, que como ya sabéis son sponsors y la verdad es que son productos que son súper, súper, súper importantes, pero que están por arriba de lo que sería normalmente pues otros productos que nosotros encontramos por ahí. Vamos a empezar con algo que para mí es básico, ¿vale? Para mí es muy básico. Voy a dejar esto por aquí. Yo lo voy a dejar por aquí. Y es los Moon Gel. Todos conocemos este tipo pues de geles que nosotros podemos poner encima de nuestros Toms. Lo voy a enseñar por aquí. Estos en este caso son específicos. ¿Por qué? Aparte no solamente por el grosor que tienen, nos ayudan con las diferentes medidas que nosotros obtenemos de ellos. Es decir, normalmente casi siempre tenemos como una medida, que es la que nosotros ponemos en los Toms y demás. En la caja, yo los tengo en mi batería, pero estos en este caso el grosor es perfecto. Es un grosor que para mí es ideal. Yo he probado muchísimos y la verdad que con estos simplemente con que pongas uno es que es perfecto. Luego después tiene otras medidas que las podemos utilizar si utilizas por ejemplo Toms de 16, como es en mi caso, Tom de 14. Si os dais cuenta es un poquito más grande. Y simplemente poniendo uno de estos en el Tom de 16 es perfecto. Estos se llaman los EQ Pods. Todos estos productos que yo os voy a mostrar aquí, que son productos que yo utilizo normalmente en los conciertos y también en estudios, los podéis conseguir si pincháis abajo en la descripción. Directamente tenéis el link para que los podáis comprar. Os puedo asegurar que estos Moongels he probado muchísimo. Estos Moongels van increíbles. Aparte, pues bueno, te vienen con tu funda. Una vez que tú, imagínate, estás en otra batería, estás haciendo soundcheck, el sonido no es el que más te gusta o yo qué sé, hay algo por ahí que no funciona bien. Simplemente poniéndole este Moongel y una vez que acabes, lo coges, lo recoges, tienes tu cajita y siempre te los llevas contigo. Son espectaculares, increíbles. Y esto es una de las primeras cosas que sí o sí los llevo siempre en mi mochila. Muchos de vosotros decís, vale, se ven, pero es que yo tengo pad en casa. Sí, pero ¿y para esos tiempos muertos en los que nosotros estamos esperando en el backstage o estamos en la furgoneta o estamos...? No sé, que tenemos tiempos muertos y demás. Bueno, yo tengo este tipo de pad que es, vamos, para mí es de los pad, llevo utilizándolos muchísimos años y este tiene ese rebote real, el rebote que nosotros podemos encontrar en un parche cuando nosotros lo ponemos en nuestra caja. En este caso, nosotros tenemos la parte esta de aquí, la parte de atrás, que nos puede servir para superficies a lo mejor finas, donde se nos resbale. Aquí no hay ningún problema o aparte también, en el caso de que nosotros necesitemos una superficie dura también para nosotros darle con nuestra baqueta. En el caso de este pad grande, estamos hablando de un pad de 12, el Evans Real Fill, y es espectacular. Ya os digo que lo llevo utilizando muchísimos, muchísimos, muchísimos años y de verdad, tengo muchísimos pad, colecciono pad, pero este pad es espectacular. Aparte, no solamente me puedo llevar este, sino que encima tienes la medida más pequeña y esta medida es perfecta para si vas en la furgoneta o estás, por ejemplo, ya os digo, esperando en el backstage, lo puedes meter en la mochila, no te ocupa absolutamente nada, no pesa absolutamente nada y tienes exactamente lo mismo. La superficie de abajo, que te ayuda a que no resbale, o si quieres, para también darle, porque es una superficie mucho más dura. Daros cuenta que nosotros cuando estamos con nuestra práctica y demás, el encontrar una superficie distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues también nos puede ayudar a un poco ir probando. Pero en este caso, ya os digo, el mismo rebote que nosotros encontramos en la caja, lo vamos a encontrar tanto en el pad grande como en el pad pequeño. Si lo veis aquí, es, vamos, es súper cómodo y nos lo podemos llevar a cualquier lado. O sea, es espectacular. Recordar eso, en la descripción tenéis todo, todo acerca para que podáis entrar en el link y los podáis obtener. Os vais a reír porque esta llave, esta llave que está aquí, vosotros diréis, ¿pero qué tan importante es esa llave, Seven? Os voy a decir dos cosas que para mí son fundamentales. La parte de arriba de la llave tiene como donde nosotros podemos pillarlo con los dos dedos y donde ya nosotros le estamos dando al tornillo, llega un momento en que ya no podemos más. Pues esa parte de aquí, esta parte de aquí nos ayuda a que nosotros con los dos dedos lleguemos al máximo. Una vez que nosotros llegamos al máximo, si intentamos dar, directamente nuestros dedos resbalan. Y es súper guay para saber exactamente dónde está el máximo del tornillo y a partir de ahí nosotros ya empezamos con la afinación más fina. Luego, otra de las cosas súper importantes que tiene esta llave es que está imantada. Es decir, tiene un imán. Fijaros, yo tengo aquí el tornillo. Imaginaros que estamos sacando el tornillo. Con otras llaves, ¿qué es lo que pasaría? Que la llave se nos caería. O el tornillo se nos sale y se nos cae. Con esta llave no pasa absolutamente eso. ¿Por qué? Porque tiene un imán dentro y lo que hace es que el tornillo se quede sujeto. Es súper práctica y cuando estamos sobre todo, pues eso, que estamos a lo mejor en pleno concierto o antes de hacer el soundcheck, que tenemos que cambiar los parches, la verdad es que se hace súper, súper, súper fácil porque directamente con la llave tiras hacia arriba y sale el tornillo directamente. No tienes que estar ahí, que si cogiendo el tornillo poco a poco, porque no se... No, 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 no. Aquí directamente el tornillo se queda tal y como ves. Es una llave súper práctica y la verdad que creo que en algún momento vídeo, sí, bueno, en los vídeos de afinación me habéis visto con esta llave. Aparte después, si nosotros queremos utilizar lo que sería un taladro para poderlo meter, tienes la parte esta de atrás que la puedes meter justo en la boquilla del taladro y te sirve también para que lo hagas todo muchísimo más rápido. Sirve exactamente igual porque el imán está dentro de la llave. Por lo tanto, ves, directamente esto se queda. Si estás utilizando, ya te digo, una máquina o estás utilizándolo con dedos, ya no hay ningún problema en que se te caigan los tornillos o que la llave se te salga o lo que sea, porque con la llave de Evans vas a tener siempre el tornillo a mano. Otra de las cosas importantísimas, importantísimas, importantísimas son, cómo no, las baquetas. En este caso, yo utilizo las Promark, son 5A y son las Rebound. Son unas baquetas que verdaderamente, en el momento en el que las probé y demás, hace ya bastantes años, dije, wow, es el modelo perfecto, el peso perfecto para mí y lo mejor de todo es la durabilidad. Son unas baquetas que, para mí, personalmente, son baquetas que puedo estar perfectamente tres conciertos, tres conciertos a saco, que son de hora, hora y media, dándole y las baquetas están perfectas, están perfectas, están perfectas. Luego, el balance de la baqueta es súper, súper, súper bueno. Ya os digo, la durabilidad es hícori, por lo tanto, nos da esa, digamos, esa prestación de que la baqueta va a durar muchísimo más. En la punta, la punta es punta Accord y ¿qué es lo que tiene distinto, por ejemplo, estas Rebound a las Forward o lo que sea, o otros modelos, ¿no? Pues lo que tiene distinto es justamente la parte del recorte, en la parte esta de aquí arriba, la parte del recorte, que, por lo tanto, el recorte lo tiene muchísimo más atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que la baqueta tiene un rebote muchísimo más rápido que una baqueta que tiene lo que sería el tape, que lo tiene justamente más o menos por aquí. Lo que hace es que la baqueta cabecea más y el rebote no es tan rápido. Es una baqueta perfecta para, sobre todo, gente que está empezando o gente que ya lleva tiempo, que quiere experimentar un poquito más. Siempre la pregunta es, oye, ¿qué baquetas me recomiendas? Personalmente yo pienso que la mejor manera de que tú encuentres tus baquetas es siempre probando. Yo no he llegado a estas baquetas porque he llegado a ellas así por arte de magia. Es que he probado muchísimas baquetas, he probado muchísimos modelos. Pero, de verdad, si tienes la oportunidad de probar estas, las 5A Promark Rebound, te puedo asegurar que te vas a enganchar a ellas. Ya tendríamos aquí nuestro cuarto elemento. El cuarto elemento que para mí es súper importante. Porque, claro, nosotros tenemos la batería, tenemos... Pero es que esto, al final, lo que hace es la extensión de nuestra mano. Entonces es súper importante tener unas baquetas cálidas. Y, como última cosa, que para mí es súper importante y que hace que todo esto sea muchísimo más fácil, es esto que nosotros tenemos aquí. Es el baquetero. Estamos hablando de un baquetero Promark, que aparte de todo lo que es el tema de costuras y demás, que se lo hace muchísimo más robusto que otros baqueteros, es la comodidad del montón de bolsillos que nosotros tenemos. Directamente aquí nos puede caber. Por ejemplo, nuestra llave, podemos meter nuestros mongels. También, como no, nuestras baquetas. Podemos tener un montón de cosas. Podemos meter nuestra cartera en el momento en el que estemos tocando. Y, súper, súper, súper importante, tenemos un cierre que lo hace totalmente comodísimo. Aparte nos la podemos colgar y demás. Para mí son cosas importantes que no podemos obviarlas porque hace que todo nuestro trabajo sea muchísimo, muchísimo más fácil. Y, cómo no, también deciros que muchísimas gracias a Promark, muchísimas gracias a Evans, porque al final ellos invierten en que nuestro trabajo sea muchísimo más cómodo, nuestro trabajo sirva de referencia para que marcas como esta, pues eso, investiguen y nos den la posibilidad de tener materiales que sean duraderos. Se hacen los parches, sean mongels y demás. Por ejemplo, con el tema de mongels, ya os he dicho, yo he probado muchísimos. Cuando terminas de tocar, los vas a quitar y ya no te sirve porque no pega, porque no... No, estos estamos hablando de que esto es pura calidad. Igual que con los pads. Con los pads, yo tengo un pad Evans de hace 12 años y sigue exactamente igual. O sea, con el mismo rebote y demás. Y con esto, con este tipo de materiales, pues no solamente nos van a ayudar, sino que encima también tenemos una larga duración de todo este material que al final nosotros estamos invirtiendo en ello. Así que, de verdad, yo espero que os haya gustado y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son, de estos cinco objetos que yo tengo aquí, cuál de ellos es para ti el más importante? Si coincides conmigo, ya os digo, obvia todo el tema de tener una batería, de tener los platos y demás. Estamos hablando de cosas consumibles, como lo llamamos los bateristas. Recuerda, ¿cuál de estas cinco cosas para ti sería más importante? Si son las cinco, perfecto. Recuerda también que en la parte de abajo, en la descripción, puedes obtener los links para que puedas entrar y obtener estos productos exactamente igual que lo que yo tengo aquí para que los pruebes, para que sepas realmente comparar y demás. Y bueno, simplemente deciros que muchísimas gracias por vernos. Acuérdate también de que todos los vídeos que tienes, que tienes más de mil vídeos aquí en 7Drams, están disponibles gratuitos para que puedas ir paso a paso subiendo de nivel en tu batería. Y recuerda algo importante, aparte de que gracias por invertir tu tiempo en mí, por verme. Recuerda que algo importantísimo, que yo soy Sebenso y Rodríguez. Esto es 7Drams y como siempre digo, amigos míos, ¡Sé felices! ¡Gracias!